Con la ausencia de la oposición, senadores de Morena y el Partido del Trabajo aprobaron el dictamen sobre la Guardia Nacional sin ningún cambio, a pesar de las modificaciones que se negociaban entre los coordinadores parlamentarios. Durante la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos II, prevaleció el criterio de aprobar el dictamen por mayoría a pesar de no llevar el consenso de las bancadas. Al inicio, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, propuso un receso en tanto se realizaban los cambios negociados por acuerdo del propio presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. La senadora y presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massiu, el senador Yulen Rementería del Partido Acción Nacional y el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera, secundaron la propuesta. Debido a que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Eduardo Ramírez, y el morenista Félix Salgado insistieron en su criterio, los senadores de oposición abandonaron el salón donde se realizaba la sesión y por lo tanto se aprobó por mayoría simple el dictamen. Notimex Inscríbete Félix